Ey yo, we out to get this criminal loop, yeah, shoot, wait up Y no, no nos pueden parar quien tú te atreves a hablarnos mal Si aquí no traigas excusas, tu actitud es arrogante y no contaban con mi astucia Y no, no nos pueden parar quien tú te atreves a hablarnos mal Si aquí no traigas excusas, tu actitud es arrogante y no contaban con mi astucia Lo importante es que esto suene con escándalos, según me astucia el ritmo que no controla tus obstáculos Es necesario terminar lo que empezaste, controla tu impulso porque poco aquí lo hace Ser fiel a mi escritura alrededor de estas locuras que no para nunca Yo no me arrepiento de mis principios que de verdad fueron difíciles El tiempo se encargó que ya estas frases no se duerman, lo que vivo se completa Con la misma referencia a mi existencia yo resisto y no pongo resistencia Sin tener que aquí llegar a la maldita audiencia Mi rol de MC lo sumo y lo sumo con los colegas que se desvelan creando un tema Con el texto que genera buenas vibras al oyente, enveneno como un nido de serpiente No pierdo con postura, solo mancho esta tinta pero hablando claro Esto se modula, se perdura, brother Que no te baje la autoestima, ser tu mismo donde vayas en la avenida Permanecerá caída si no sabes el precio de la vida Somos seres distintos a los demás, me importa poco loco que no voy a extrañar Toda la diferencia que quieres mostrar en la TV de gente te puede engañar Si eres desesperado, malcriado cuando llevas, cuando tu me veas loco, emborrachado por la acera Porque la hipocresía contamina con frecuencia, ya es la rebeldía pa' hasta el día en que me muera Y es por lo mismo que ahora veo distinto, ya es como se forman historias con un tinto Mentalidades diferentes de cierto tipo de personajes que no van conmigo Aunque usted siento no quieren tomar asiento, fijo que me ladra mucho y no quieren ver su lamento Pues me conformo con lo que me da la vida, actitudes de serpiente se convierten en suicida Vida, tu me hiciste sufrir bastante, un loco errante que navegará en un mar de consonantes Y estudiante de la rima, que más bien suenan distinto Y aparezco de la niebla hermano como Carlos Pinto Lleno el recinto, con tu sangre acepto el pacto Y si mi abuela toma leche no quiero sonar tan hardcore Tomo mi Red Bull, sacándome al ala La cena llena de pitbull que te tumbaran con ganas Como amagas ese enganche, como tomaras el rumbo Si ellos saben que no pueden porque yo siempre lo tumbo No faltan ganas, mi expresión siempre dispuesta Me dobuya porque sé que tus orejas me molestan Y no, no nos pueden parar Quien tú te atreves a hablarnos mal Si aquí no traigas excusas Tu actitud es arrogante y no contaban con mi angucia En las últimas décadas un conjunto de investigaciones muy interesantes Han demostrado que esa sensación que tenemos De tomar una decisión y que a partir de ahí Llevamos a cabo la acción Esa sensación de poder decidir De ahora voy a hacer esto Eso es ya un producto De la acción que previamente ha sido determinada por nuestro cerebro Gracias por ver el video